Vamos a ver si puedo ganarle una Kali con Raijin Va a estar complicadete, pero bueno Me parece correcto Vamos a ver que se cuece, a ver si no me invaden Que se deluxe Como no Bueno Tiene unas beats ahí un tanto raras No sé si Uh, creo que lo puedo matar, ¿no? Dicen las malas lenguas que Silux será tu invitado para el All-Star ¿No? ¿No? Vale, bien, 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 bien A ver si Pues no lo sé, drope Porque yo voy a invitar al Kuban y al Papito El Papito no sé si va a estar todavía en En Misión Corea, pero Habrá que ver Vale, vamos Nos llevamos bien el Blue Vamos a vaquear Bueno, bien Pillamos el Kali Pillamos el Bancroft Vamos allá al Berserker Supongo que el Papito va a vaqueado Para pillarse el Domi Ah, no, está haciendo las Midcamps Vale, pues a ver si me da para hacer esto Ahora que el tío no tiene el Red Y yo tengo el Bancroft Tengo mucho menos miedo, la verdad Vale, vamos a timear el Red aquí Vamos a timear las Midcamps Ah, no, se ha pillado el Trans Uf, parece muy mala compra, la verdad A ver si le hagas aquí la Ult A ver A ver A ver Lo juega más agresivo Pero como el tío tiene Beast Tampoco quiero que me haga Pre-Beat Y me muera A ver si aquí puedo hacer algo Un Forge Queda limpiar el que Y luego matarlo con la última Pero Joder, que mal No doy nada, tío No doy nada, tío Raijin está en tu top de magos Picha mi Raijin era buenísimo, tío En la época de De los magos en la solo y tal No doy nada, tío Creo que es porque no tengo la skin Creo que es porque no tengo la skin, tío Pero bueno, bien Nos llevamos ahí la kill Nos llevamos el Red Voy a ver si está el cofre aquí atrás Me vendría bastante bien, la verdad Vale, bien A ver si me puedo hacer el Blue rápido Lo único malo es que no voy a poder Sí No voy a poder llegar a eso Pero quiero ver si puedo invadir el suyo A ver, estoy yo mucho más fuerte ¿El tío está haciendo un Brawlers? He gastado la ult aquí Valeu No sé qué hacer, la verdad Tengo un poquillo de mana Creo que me voy a pirar y ya No sé si lo puedo matar No tengo mucho mala O sea, no tengo mala para el 2 A ver, creo que tengo ya más presión a básicos Para esta wave Pero No voy a poder hacer nada más ¿Asumo que Line Houses quiere jugar de solo? Sí, sí, claro Lo más cerca que tengo de competir, tío No me mandas a otro rol, por Dios Vale, bien Has pillado ya al Berserk Has pillado ya Supongo que el Telquines No creo que en el sitio de momento El Demonic Es que la skin de Macaco es imprescindible, tío Pero bueno Lo que es A ver, el tío aquí se está columpiando Supongo que tiene ulti, pero Vale, bien Venga, estamos en la ulti Y aquí tiramos la torre for sure Voy a ver si le cancelo Vale, bien, bien, bien A ver si puedo tirar también el Fenix O un poco, aunque sea Igual me salía más rentable Sí, sí, me sale más rentable irme al Red y ya Vale, se ha hecho un Jotuns Compra rara, la verdad No te lo voy a negar Vale, ya me da para el Telquines Y nos vamos a ir directamente al Blue Vale, no ha venido a invadirme Vale, bien, 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 bien Sacamos muy buena ventaja 1500 Buen ataque speed Creo que aquí lo puedo matar Vale, bien No sé si me da Para el Fenix A ver El buen Poke Vamos a robarle el Blue Vamos a llevarnos esta mierda del medio también Que tiene cuidado con el mana Voy a ultrar aquí para su 3 A ver si me salta encima Si me salta encima se muere Vale La gente sobreestima demasiado El daño de Cali en duel, tío Es muy buen pick Uno de los mejores Pero cabrón ¿Qué haces? ¿Sabes? Tarteando así como un puto enfermo Vamos a pillar esto ya Vamos a pillar esto también Ya que no me da para nada No sé si se me ciclopean No sé si se me ciclopean primero, la verdad Supongo que The Money mejor Tiene que ser Desastroso que te maten así El tío quita un carajo más que yo Pero es que yo pego mucho más rápido O sea, el tío me estaba quitando 80 por básico Y yo 40 Pero bueno, entre el telquines Y que pegue un carajo de rápido Y tengo las mitigaciones del Berserker Tiene que ser humillante, tío Que te maten ahí pegándole a todos los tambores Tiene que ser durísimo, tío Eso ha sido lo más duro del deporte Tiene que ser durísimo, tío Hazme el favor de mirarme el YouTube Drope, por favor, tío Qué pena que no haya totems aquí, tío En el... En los bufos, picha Porque me pongo el verde aquí, tío Y me hincho Y me hincho ataque speed En fin Vamos a hacer nuestro blue Y al ciclo pegan al final Porque veo que le he quitado bien Vamos a matarlo aquí, supongo Vaya, he calculado mal los daños Tío, ¿qué haces, picha? Vale, bien Vamos a ir aquí Nos vamos a pokear un poquillo el Fénix El Titán, perdón No sé... No sé si puedo... Bueno, supongo que ahora lo puedo dejar a la mitad O algo así Vale, ya está Vale, bien Vale, bien Bien, 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 bien La verdad me esperaba que la partida fuera un poco más complicada Pero bueno, entre que el tío no ha buildado bien Y se ha motivado demasiado Cali diamante, brother Uf Nos llevamos aquí fácil al Raijin Y lo tachamos en verde Vamos al siguiente tier Que yo creo que serían ya Ratatoskir, Fenrir, Ra, Neza y demás ¡ mindful committee setefear! Vamos a ver Vamos a ver avo